banda banda cómo están antes de empezar banda quiero agradecer a red fiel y también pedirle una disculpa porque esta figura que me proporcionó le había comentado que le vamos a enseñar en el canal sin embargo banda pues ya sabes cómo es este business así como llegó así se fue jajaja pero bueno queda la mención ahí está muchas gracias por esta figura una súper figura de jelena velova está bastante bastante bien banda no no pude hacer ni un corto ni un vídeo short porque pues no banda así se fue así como llegó así se fue banda una gran pieza de colección nuevamente muchas gracias a red fiel quien nos ha proporcionado pues bastante figura chula banda banda y esperemos que nos traigas más figuras banda a ver qué te sale y es que luego no me ha dado tiempo de grabar banda como les comento así llego y ya me están esperando y así se va todo banda entonces ya no hay chance de grabar igual con la que me pasó banda pero alcancé a rescatar un vídeo porque empezaba a grabar cuando me llegaron la parvada de banda fue este vivo está bastante bastante bien banda es el de la moto completito me salió banda con sus accesorios con sus cañones totalmente una joya lo tengo en blanco y negro porque el vídeo original pues fíjense 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 cómo se veía así se veía banda lo que pasa que estaba en un lugar donde había una lona roja grande y era pues medio día y así se reflejaba la luz fue entonces ya cuando quise pues encontrar un buen lugar fue cuando llegaron a pirañarse toda mi merca y pues ni modo pero vamos a empezar van dejemos esas cosas tristes vamos a ver menos que me encontré en la cacería en estos días banda miren fue estas piezas de dragon ball z está bastante bastante bien banda van presto una joyita banda banda eran unos tipos walkie talkie por decirlo así pero existe de los walkie talkie del coleccionismo de walkie talkie es que te salgan los pares en este caso aquí tengo dos pares porque puedes encontrar uno pero así ya como que ya no rifa y me refiero a todo tipo de walkie talkie de cualquier serie siempre es bueno encontrar los pares ejemplo este es par con este lo sacaron en la saga de los saiyajin estos dos el goku y el vegeta y en este ya en la saga de freezer freezer y super saiyajin goku es de una saga y goku y vegeta es de una saga vamos a continuar banda bastante bastante bien estas piezas y mientras vemos en este bote que hay porque agarre el bote con todo y todo dije me voy a aventar todo el bote yo va les comento banda y esto ha salido mucha pieza bien chula y no me ha dado tiempo de grabar la banda pero bien chula porque como se han dado cuenta igual en el canal no estoy muy activo esto es porque ya empieza la temporada y ya estoy empezando como ya tengo mi esquema de vacunación completo ya estoy empezando a agarrar mi ritmo de estar toda la semana en pues en este business banda ya como que ya me aventé como dos años y dos años y entonces he estado muy movido muy movido ha caído merca como no tienen ni idea por kilos banda aquí hay un ejemplo en este bote más o menos es como unos ocho kilos de pudo plástico macizo el punto es que voy a estar un poquito flojón en cuanto a subir vídeos banda banda voy a tratar de cuando caiga algo pues hacer aunque sea unos vídeos cortos porque igual es una franja de hacer un vídeo corto muchos ven un vídeo de un minuto y dicen no un vídeo de un minuto se tardó un minuto en hacerlo eso es lo que dura pero realmente hay un trabajo detrás de eso andaban la edición y todo eso entonces voy a tratar de subir cortos cortos y en cuanto pueda pues les armamos un vídeo como este banda va hay para que no estén con el pendiente dirían ajajaja que igual como les comento llevo como un mes mes y medio que me ha caído puro chulo pero igual y a lo mejor fue puro pura casualidad esperemos en dios que no pero si es eso ya no sale mucho pues si seguimos con uno o dos vídeos por semana pero si no ya saben porque es banda banda no es por flojos es porque estamos muy muy movidos en lo que viene siendo la disque temporada banda y pues bueno miren este bote tiene puro promocional son varias bolsitas está bastante bastante bien y me lo voy a llevar y vamos a continuar banda y miren nada más está chulada banda es una nave de star wars y a lo mejor muchos dicen así que chida es una nave pero sin embargo no van a van a parte de que está muy coqueta y tiene un tamaño en una escala aceptable tiene igual una mejor muchos ya saben cuál es desde esas tipo naves o como decirlo juguetes de star wars que los quisieron renovar o hacerlos innovadores digámoslo así y a éste le metieron lo que viene siendo la cualidad de que se puede transformar vamos a ver miren vamos a ver esta agencia como con la magia de la edición voy a transformar esta nave en un robot y ahí estaban la banda un transforme de star wars vamos a llamarlo así esta línea no los muchos fanáticos de star wars como que no sea simplemente no no les gustó y muchos y les gusta porque como fue una línea que no pegó ahora son más raras y escasas y que te las encuentres completas banda porque ese tipo de transforma ya saben que no que una mano no tienen un pie sin embargo éste pues está completo banda de una pieza rara a unos les gusta y las buscan como locos y otros normal ni la pelan banda banda voy a tenerla ahí para ver si nos encontramos alguien adecuado a ellas ya saben que yo no soy muy amante star wars ni a transformes pero ahora sí que salió banda banda una buena pieza bastante bastante chula y vamos a continuar van a ver más que más nos encontramos y con esta chulada banda por ciento me salieron un de van presto me salió un como no tiene ni idea banda no se fue la sobreviviente y bueno me habían salido de otras de otra gama pero de van presto y están en estatuilla banda aquí están hay un vídeo corto tipo reseña en el canal vayan a verlo banda banda y por ahí denles una vuelta en el canal a ver qué vídeos no han visto qué cortos no han visto y pues ahí está una genialidad por mi parte sería todo banda banda un vídeo rapidín ya saben estás en tokio channel y nos vemos bye bye